... Bueno, es un circuito muy rápido... ...es técnico muy rápido... ...mucho cambio de terreno, asfalto... ...tierra, piedra... ...hay una variedad increíble... ...es un circuito rápido... ...a mí personalmente, pues claro, somos trialeros... ...tampoco no nos gusta mucho... ...pero bueno, vengo contento del resultado de ayer... ...y motivado, así que... ...si nos sale más o menos bien... ...pues bueno, intentar estar entre los primeros... ...y disfrutar de la mañana... ...el objetivo, pues bueno, dentro de la categoría de amigos... ...ganarnos en el vuelo... ...ese es el objetivo... ...no, pasarlo lo mejor posible y pasar el día... ...y no hacernos daño, sobre todo... ...lo contra el tiempo hoy va a ser, porque con el tiempo así... ...las gafas se empañan y es complicado... ...en principio íbamos los tirables... ...pero claro, al salir del motocross te vas a llenar de barro... ...y los vas a tirar todos nada más empezar... ...pero igual llega un momento que es mejor parar... ...quitarse las gafas... ...intentar no coger nadie delante... ...y por lo menos aguantar hasta el repostaje y cambiarlas... ...sí, bueno, la verdad es que es un inconveniente... ...para los pilotos, sobre todo de cara a la visión... ...pues dificulta bastante... ...nada más que eso... ...puede ser un poco peligroso la verdad... ...porque las piedras pues balan... ...a ver, no estamos acostumbrados aquí a correr... ...en estas condiciones... ...pero bueno, habrá que ir con cuidado... ...que la march編, laoop... ...o la capta... ...espreinte con el destem... ...de las orejas Kä capta y 10V... ...y las 11V, que elceperto su... ...prueba... ...ku... ...corre Koer 3... Gracias.